Y Montenegro que le gana a Gago, y se viene Montenegro, si no llega a Krupovisa, uh, va a ser expulsado. Lina también la patada que va a pegar a Montenegro, porque fue una patada certera. Sí. Montenegro que bate en cara, había superado a Gago, durísima infracción de Krupovisa. Me agarraste, me agarré en el aire. Y a cortar la jugada, en realidad pensaba que Gago iba a llegar, le paso por arriba la pelota, y como quedo como último orden, me puse toda la cancha. Como que no tenía la necesidad de tirarse de esa manera. Es mi manera para un jugador. Y aparte de la altura que fue la patada. Son un tablo los rivales, pero creo que de buena intención pegar a la altura de las rodillas no es. La gente de Boca no te pide que hagas chiches ni nada. Es sacrificio, de actitud, de trajear la camiseta como le dicen. Yo creo que ese partido, a partir de ahí, nosotros levantamos con Boca. El partido clave fue la levantada de Boca. ¿En ese clásico? ¿En ese clásico? ¡Gracias! Comentario